Profética, presenta en la jungla de Mariano Los autores urbanos de Ciudad Grande Hay que conocer al, por lo menos dentro de la literatura de Latinoamérica Al padre de la literatura urbana, yo lo llamaría así, Roberto Arlt Roberto Arlt, que es uno de los primeros escritores argentinos Que no pertenece a las altas capas de la sociedad Ni a las capas intelectuales Muchacho de clase media más bien baja que vivió del periodismo Y que escribió una literatura que en su época fue bastante criticada por los críticos del momento Dicen que su mayor gloria en vida fue obtener un tercer lugar en un concurso de cuento De la ciudad de Buenos Aires O sea, un concurso municipal Que pues no es mucho para presumir Hoy en día se le considera, junto con Borges Los dos escritores más importantes de Argentina En la primera mitad del siglo XX ¿Por qué? ¿Por qué no gustó? ¿O fue tan criticado? ¿Y por qué ahora es tan importante? Julio Cortázar decía que él no podría haber escrito cuentos urbanos Urbanos de barrio Si no hubiera leído a Roberto Arlt Arlt escribe con la intención de ponernos en contacto, de darnos a conocer Su primera novela que se llamaba El juguete rabioso Él quería ponerle otro título Su editor le aconsejó no poner ese título La Puerca Vida La Puerca Vida le hubiera venido muy bien a esa primera novela Y describe muy bien la literatura de Roberto Arlt Literatura de ciudad De ciudad gracienta Llena de anuncios, alambres De pobreza, de miseria De mezquindad Ese va a ser el ámbito de Roberto Arlt Ese va a ser el ámbito de su literatura Que, como decía yo Para el caso de la literatura en Latinoamérica Yo creo que es el primero que escribe este tipo de literatura Con una estética de la fealdad Por ejemplo, describe en algún momento el amor O el principio de amor o de deseo Como un coquilleo en el páncreas No es una imagen bonita, pero sí es original Podemos decir que Roberto Arlt es el tango hecho literatura En una época en que se decía que la literatura argentina Era la literatura gauchesca La literatura hombre, el gaucho Y Don Segundo Sombra Era la novela más famosa de Argentina en ese momento Y Arlt nos escribe sobre dementes Sobre criminales Sobre gente rara, deforme Sobre ese mundo urbano Que, digamos, sobre la ciudad de la tercera revolución industrial La ciudad ya que se mueve con petróleo Que se mueve con industria Que tiene en su estética Una estética de la fealdad Porque la vida no es bonita, dirá él Su primera novela El juguete rabioso Que él quería llamar La puerca vida Es más o menos autobiográfica Vemos la vida de un muchacho inteligente Que si iba a la primaria Como ya todo mundo iba a la primaria Y a la secundaria en aquellos tiempos en Buenos Aires Pero de ahí no pasaba Y de ahí vienen los trabajos humillantes Una sociedad que indiferente Que nada le importa el destino del prójimo Y el papel que juega la cultura callejera En la literatura No como folclor No como, ay, miren cómo son nuestros peladitos Sino desde el punto de vista De esa gente De la gente que está ahí Como escritor La verdad nunca ganó gran cosa Ni dinero, ni nada Y vivió, como decíamos, como periodista Como columnista ¿No? Ah, recomendamos mucho su lectura Me tiene un librito de cuentos Llamado El Jorobadito Buenos cuentos Pero sobre todo yo le recomiendo El que le da título al libro El Jorobadito Léalo Si no le gusta No vuelva a leer alto Pero si le gusta Está el resto de su obra Sus novelas Los Siete Locos El Anzallamas El Amor Brujo Y también obras de teatro Y también se han publicado por ahí Sus columnas de periódico Escritor enojado Bueno, digamos Encabronado ¿No? Escritor furioso Que depreca al mundo Y que quizás En muchos aspectos Tiene mucha razón Inaugura, como digo La literatura urbana De Ciudad Grande Para Latinoamérica Vale la pena leerlo ¡Gracias! ¡Gracias!